Como si mi vida dependiese de ello Quiero vivir una vida sin arrepentimiento Quiero ser chal, quiero ser yo mismo Quiero tener un físico masculino y atractivo Quiero ser feliz y orgulloso de quien soy Quiero ser un rey, un guerrero y un chat Y nunca rendirme, porque soy un caballero Pará hermano Estás un poco loco A ver lo hice Ok, estoy hablando con un cis Que después descanso Tengo que ser un poco loco Solo una persona un poco loca puede cambiar el mundo Hay que ser loco para ser diferente Todos tenemos que ser locos a nuestra propia manera No puedes tener un cuerpo que te hace parecer Una mala persona, pero tener un corazón que te hace parecer buena Quiero ser un rey, un caballero Tener honor y fuerza a la vez No puedo ser un rey sin un poco de locura Yo soy como un caballo, tengo que estar un poco loco para ser libre A la mierda Se la revivís ¿Tambás esteroides? A ver ¿Tambás esteroides, sis? No, hermano Que no vas a tomar el tiro de vos, sis?